Día 102 desde la Revolución de Ternoquietes Nos encontramos en la Plaza de la Dignidad No había ningún llamado hoy día en especial Solamente se rindió la última PSU Se escucha en el fondo Cómo se sigue manifestando la gente En este momento Quiero hablar a la primática De lo habitual Vamos a ir apretándonos un poco Ahora hasta dónde podemos llegar a alcanzar A ver que se vea el fondo Que hay un grupo en nuestro campo De lo habitual en estos casos Que no hay ocasiones pacíficas De lo habitual en estos casos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!